Bueno, como siempre, la misma ilusión de poder afrontar las mejores condiciones del partido, de sacar algo positivo ante un equipo que, aunque esté en segunda, tiene un equipo de primera división. Sobre todo, minimizar un poco los errores. Yo creo que ellos aprovechan, dado la calidad que tienen, aprovechan el mínimo error y seguramente si minimizamos eso, pues ganaremos mucho. Intentaremos estar lo más cerca posible de ganar y aprovechar las ocasiones que tengamos. Como siempre, con la misma ilusión, con el mismo trabajo, con la misma constancia. Creo que el día a día es clave durante estos seis años que llevamos aquí. Creo que no ha bajado en ningún momento el nivel y con la misma ilusión, independiente del juego más o menos, creo que Dani Jiménez de hace seis años es el mismo que ahora. Yo creo que es complicado, sobre todo en la situación. Primero, que todos estén bien de salud y que confíen en nosotros, que intentaremos desde el Verde darle las mayores alegrías, que disfruten del fútbol y que de alguna manera, en ciertos momentos, se puedan olvidar de la situación complica en la que estamos viviendo.